Y estoy preparando los pasos, ¿para qué? Para la Navidad, porque hoy es miércoles, ombliguito de semana y casi Navidad. ¿Cómo están todos? Buenos días, buenos días. Estoy re contenta y ya ando preparando mis pasos porque hoy les traigo recetonas porque ya comienza ese olor a Navidad y ¿cómo no vamos a tener un arroz con leche en Navidad? Entonces el arroz con leche es el plato preferido de muchos en casa, es el preferido de mi papito hermoso que le mando un beso hasta México que allá por allá anda. Entonces hoy vamos a hacer un arroz con leche, pero el ingrediente estrella de hoy son las yuyugas. Si vos me decís que no sabés qué es la yuyuga, ahora te lo muestro porque se está cultivando ahorita aquí en Honduras, en Comayagua. Son estas ciruelitas chinas, nosotros les llamamos ciruelitas chinas, a mí me supo un poquito como pera, ese fue el sabor que yo le sentí, es un poquito ligoso por dentro, pero súper sutil y delicado. Mirá, acá está cortadito, es crujiente, la verdad que es muy rico y lo podés congelar. Nosotros, por ejemplo, lo compramos en una temporada, lo congelamos y ahora lo vamos a utilizar y no hay ningún tipo de problema. Y lo bonito es que ahora, ¿saben Comayaguay? porque China-Taiwán estuvo dando una capacitación para que ya podamos exportar nosotros. Así que muchas gracias y vamos a empezar con esta receta. Primero vamos a empezar con lo dulce. Yo te dije esta semana, dulces. Poneme ingredientes en pantalla y te cuento cómo vamos a hacer este arroz con leche. Vamos a necesitar para este arroz con leche, seis yuyugas en cubos, sin semillas. Esto es bien importante, sin semillas porque es tóxica la semilla. Ojo. Una taza de arroz arborio cocido. El arroz arborio es un arroz un poco más masosito, digamos. Una taza de leche evaporada, media taza de leche condensada, tres cucharadas de arándanos secos, tres cucharadas de nueces, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, un cuarto de cucharadita de canela, cuarta taza de miel, una cucharadita de mantequilla amarilla, ralladura de una naranja dulce y jugo de una naranja dulce. Bueno, entonces ahora comenzamos con esto. Vamos a encender por aquí todo. A ver si sí. Bueno, y vamos a comenzar con el arroz. Por un lado tenemos aquí el arroz, que yo ya lo tengo previamente cocido. El arroz es importante que lo cocines con agua, nada más. Cuando vos vas a hacer el arroz para un arroz con leche, primero lo cocinas con agua. Y ya de que está cocinadito y que está así como pegajosito, porque eso es lo que necesitas para el arroz con leche, ya podemos empezar a integrarle el resto de los condimentos que va a ir agarrando sabor. Entonces por acá colocamos la leche, le vamos a agregar por aquí. Todo se lo vas a ir agregando en la parte de arriba, ¿va? Entonces, por aquí ya tenemos la leche. Ahora le voy a agregar la leche condensada. Ahí va. Y vamos a ir incorporando todos estos sabores. Ahora sí. Ya va calentando, ya empieza a sentirse el humito del arroz. Y eso empieza a alargar esos aromas deliciosos. Hoy vamos a hacer este postre. Es inspirado en la comida asiática. Ahora le estoy agregando por aquí la canela y las rasquitas, la ralladura de naranja. Con esto vamos a hacer nuestro arroz y es la primer partecita. Ahí está. Si te hace falta un poquito de leche, siempre tené a la mano un poco de leche por si la receta te lo pide. Yo creo que acá estoy más que bien y no necesita. Entonces, solamente que esto caliente para que el perfume se agarre y se absorba bien en los granitos de arroz y ya está. Te decía que este postre es una receta asiática. ¿Por qué? Porque ellos cultivan la yuyuga. Entonces, ¿qué quise hacer yo? Hacer un arroz con leche estilo asiático para demostrar cómo se puede cocinar una fruta que desconocemos cómo. Muchas veces la gente nada más la come así cruda y piensa que es como para echarle chile, limón y nada más. Y no, se pueden hacer un montón de preparativos porque es deliciosa. En otra cacerolita aparte voy a ir armando las frutas. Este arroz con leche es un arroz con leche bien especiado que luego lleva una salsa con frutas que es la que vamos a hacer en este momento. Entonces, esta era la leche que si llego a necesitar por las dudas lo voy a dejar acá. Pero fíjate que no ocupo. Hasta el momento va bien. Entonces, si se te pone muy a espeso le agregamos un poquito. Yo lo voy a dejar ahí y lo voy a dejar a fuego lento. No es necesario que lo tengas en fuego fuerte. Vamos ahora con la preparación de las yuyugas. Lo primero que vamos a hacer es la mantequilla amarilla. Por acá tengo mantequilla amarilla. Vamos a agregar a la mantequilla amarilla las yuyugas de un solo porque las vamos a ir como que salteando. Por aquí tengo las yuyugas cortaditas en cubos. Ahí está. Si ves que hay como una cierta ligosidad es así la yuyuga. Eso lo vas a notar. Es un poquito ligosita. Pero no es ligosa fea. O sea, de verdad que el sabor es bien agradable. Entonces no lo vas a sentir luego. Aquí tenemos, bueno, el jugo de naranja. La miel. Que vamos a incorporar. En este momento. ¿Para qué? Para que le resalte un poquito el sabor a la yuyuga porque de verdad que es bien sutil. Es bien, bien leve el sabor. Las salsas estas se van a hacer por separado ambas. Vamos a dejar reducir esta. Le vamos a incorporar los arándanos secos. El arándano se va a ir hidratando y también va a ir agarrando los sabores de la yuyuga. Entonces hace una buena combinación y es muy navideño este tipo de platillos. En China, de hecho, ¿me pasás la nuez moscada, por favor? En China, por ejemplo, este es un platillo que se consume en los años nuevos, en las navidades. A ver, acá estoy agregando nueces. Mis nueces las voy a picar tantito y así mismo las agrego aquí. Y lo último que le vamos a poner es la nuez moscada. La nuez moscada va a resaltar todos los sabores que ya teníamos acá. Entonces, así ya queda nuestra salsita. Esta la vamos a dejar que se reduzca tantito nada más. Y se va a ir incorporando con el arroz con leche que ya tenemos acá. Todavía el arroz con leche le falta un poquito. Ya va a ir agarrando. Perfecto. Y si querés vamos a una pausa comercial porque esto lo único que tiene que hacer es reducir y servirse. Y te voy a mostrar cómo se sirve porque no es de cualquier forma. Es navidad, tenemos que servirlo bonito. Yo te muestro cómo. Dale, volvemos en un ratito. Bueno, mirá cómo quedó esto y te tengo que mostrar algo. Este es el tip. Cuando vos haces tu ollita así y te ve el fondo, ya está listo tu arroz con leche. Entonces, este arroz con leche ya lo tenemos listo. Lo podés enfriar, se puede comer en frío o en calientito. Y acá está la salsita de yuyuga. Fíjate que sí tiene liquidito, pero no demasiado. Así te tienen que quedar y te tienen que quedar todas armaditas las yuyugas. ¿Dale? Entonces, ahora yo voy a dejar enfriar esto un poquito y luego lo voy a servir porque si no, lo voy a pasar para aquel lado. Chicas, ustedes después me ayudan para que esto se enfríe porque si no, no lo vamos a poder servir. Vamos ahora con la otra receta que es el tip. Mar y tierra. Póneme en pantalla mientras los ingredientes así les muestro. Ok, para el mar y tierra vamos a necesitar un filete de 8 onzas de res, 6 camarones, el jugo de un limón, sal y pimienta y aceite de oliva para marinar. Y para la ensalada vamos a hacer una ensalada caribeña, eh, caribeña, navideña. Pero también va a ser caribeña, caribeña y navideña. Esta ensalada vamos a necesitar dos manzanas verdes en cubo, media taza de uvas rojas sin semillas, media taza de piñas en cubo, un tallo de apio en trocitos, un cuarto de taza de arándanos secos, un cuarto de taza de nueces, media tacita de yuyuga siempre sin semillas, media taza de mantequilla crema, una cucharadita de jugo de limón, una cucharadita de mayonesa, porque esta es una ensalada salada pero que lleva frutas, entonces por eso. Y hojitas de romero picaditas, sal y pimienta al gusto. Vas a ver lo espectacular que va a quedar esta salsa, esta ensalada, perdón. Bueno, vamos por partes y vamos a empezar con la carnita. Por acá voy a ir agregando un poquitito de aceite en ambas charolitas, porque en charolitas, en sartenes, charolas se dice en otro lado, acá no le dicen así. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestra carne? La vamos a salpimentar, entonces salpimentamos por un lado, ahora por el otro y vamos a cocción. ¿Por qué empiezo con la carne? Porque la ensalada va a ser súper rápido. Entonces, aquí vamos a hacer nuestra carnita, ahí está, que se vaya cocinando, vuelta y vuelta. Y vamos ahora con los camaroncitos. A los camaroncitos los voy a salar y le voy a poner un poquitito de jugo de limón, para que eso le dé un marinado. Ahí está, entonces ahora revolvemos y así mismo vamos a llevarlos a asar. El camarón es rápido, así que cuando cambia de color, ya está. Tenés que tener ese cuidadito de estar pendiente de ellos para que no se te pasen, porque un camarón que se pasa queda como gomoso y a nadie le gusta un camarón gomoso. Entonces, el camaroncito yo la verdad que siempre los ando saltando así, porque se me hace mucho más fácil. Vamos a ver cómo está nuestra carnita. Cuando la carne está lista, vos lo levantas y se despega sola. Entonces, de ese lado ya quedó. Vamos a terminar de este otro ladito. Esto se llama vuelta y vuelta. Todavía acá este me quedó dobladito una parte, entonces ahí no se coció, pero ahora lo vamos a lograr hacer. ¿Qué otra parte nos falta hacer? Nos faltaría hacer el chutney. El chutney lo vamos a hacer ahora que hagamos la ensalada, porque la verdad que es fácil, rápido de hacer. Voy a... ahí está. Si querés, pasame los ingredientes del chutney, así se los voy contando. Los camarones los voy a ir sacando porque estos ya están, estos es rapidito. Los ingredientes del chutney son una taza de yuyugas en raja, una cucharadita de aceite de oliva, un cuarto de cucharadita de semillas de anís, semillitas de chile, comino, sal, cúrcuma, también voy a necesitar mostaza, media taza de azúcar morena, agua y vinagre, un cuarto de taza. Bueno, yo voy a ir sacando mi carnita porque si no se nos va a sobrecocer. Y lo otro que... mirá, lo voy a poner acá porque esto es un esquelet y se va a ver mucho mejor ahí. Y acá mismo es donde le voy a poner mis camarones, porque esto es un mar y tierra. Entonces, así lo vamos a poner. ¿Y con qué vamos a acompañar este mar y tierra? Con el chutney que te voy a enseñar a hacer ahora. Por acá me preguntaron, ¿qué es un chutney? Bueno, un chutney es una mezcla entre salsa y entre jalea. Entonces, para eso vamos a ocupar los ingredientes que te decía recién. Por acá nada más voy a poner mi sartencito y comienzo con los ingredientes. Entonces, voy a colocar primero... Todo esto son los ingredientes, ¿verdad? Voy a agregar por acá el aceite de oliva. Vamos a agregar las yuyugas. Y esto es lo que te digo. La yuyuga se puede utilizar tanto en salado como en dulce. Ahora vamos a hacer una preparación agridulce. ¿Qué va a hacer para acompañar un plato salado? Ponemos las yuyugas. Ahora le estoy poniendo el azúcar morena. No hace falta que le pongas todo. Vas a ir viendo y le vas a ir probando los saborcitos. Acá le estoy agregando la cúrcuma rallada. Esto le va a dar un montón de antioxidantes. Además de que la yuyuga es un superalimento. Es antioxidante. Por acá le estamos poniendo el anís. Son puros sabores asiáticos que les va a quedar muy rico. Les va a gustar mucho. Y le va a dar otro perfil de sabor a tu comida. No estamos por ahí muy acostumbrados a tantas comidas especiadas. Pero vas a ver que te va a encantar esta combinación. Limoncito. Y lo último que me falta es un poquito de mostras. Ok. Con eso ya tendríamos nuestro chutney. Fijate que es una salsita rápida. Va a ser picocita porque tiene también chilito. La mostaza le da otro sabor. Te lo lleva a otro sabor. Y es muy vistoso. Entonces esta salsita es la que vamos luego a agregar en la parte de arriba. Fijate que ya está lista. Entonces yo lo voy a guardar aquí. Porque esta salsita es la que vamos a utilizar para condimentar, digamos, nuestro maritierra que vamos a hacer ahorita. Si querés poneme el valor nutricional de la yuyuga. Y luego volvemos con la ensaladita que vamos a hacer el día de hoy. Entonces te cuento. Las yuyugas son ricas en fibra, vitamina C y vitamina B6. Calcio, hierro y magnesio. Además de flavonoides, terpenos, selenio y compuestos fenólicos. Además de sustancias fitoquímicas y gran cantidad de antioxidantes, que era lo que te contaba hace un ratito. La yuyuga en prueba biológica representa 20 veces mayor vitamina C que la manzana. Ojo, ¿eh? Además sirve como un lactante por su fibra. Se ha demostrado que ataca las infecciones, especialmente las del sistema urinario. Y otros aportes son, por ejemplo, favorece el fortalecimiento de los huesos, ayuda en la oxigenación celular, es antibacterial y antiviral. Ayuda a combatir la anemia, por eso se dice que es un alimento del futuro y es un superalimento. Y mejora el sistema inmunológico. Entonces, con todos esos beneficios de la yuyuga y más, teniendo en cuenta de que ahora está acá, la estamos produciendo en Honduras, no hay excusas para no comer yuyugas, está en cualquier supermercado, vos vas, lo buscás y dice yuyuga y el precio es muy económico. Entonces, sí te lo recomiendo muchísimo y que la pruebes. Ahora la vamos a hacer en la preparación fría, digamos, que va a ser esta ensalada que vamos a hacer en este momento. ¿Qué estoy poniendo? Aquí es la crema, la mantequilla crema, mayonesa. Vamos a empezar con la parte de la salsita porque después de esto le vamos a agregar arriba todos los condimentos, los condimentos no, todas las frutas y queremos que todas estén embebidas en esta salsa. Entonces, a la vez que tenemos esta salsita, la mezclamos así rápidamente y ahora empezamos a colocar todas las frutas. Esta es una ensalada navideña que la podés utilizar, bueno, justo ahora para estas fechas, no hace falta que lo hagas justo, justo para navidad, pero podés hacerlo antes. Aquí por acá están las yuyugas, por acá tenemos las nueces, yo siempre las nueces trato de picarlas un poquitito así con la mano, súper. Piña, todos los ingredientes que te había dicho solamente los vas a ir agregando. Apio, para que veas cómo va a quedar el sabor de esto, va a quedar como una ensalada Waldorf. Pero con sabores asiáticos. Es una ensalada asiática, es algo que se acostumbra comer en China para las fiestas navideñas, para las fiestas de fin de año. Entonces, hoy la estamos implementando aquí en Honduras porque la yuyuga ahora es hondureña también. Bien, entonces acá ya tenemos nuestra ensaladita lista para degustar. Ahora te voy a buscar un contenedorcito en que lo vamos a poner. Bueno, pero ya estamos casi listos. Préstame. Ahí está. Lo voy a poner en este, mira. Ya tenemos aquí la ensalada para acompañar nuestro piletito. Perfecto. Si querés vámonos al corte comercial y ahora volvemos, ¿eh? Porque ya estamos listos y falta lo mejor, que es el ponche. Bueno, y me agarraron con la mano en el cucharón. Mirá, así ya quedó nuestro arroz con leche y esto es lo que te decía, tiene que quedar espesito. ¿Para qué lo queremos así espesito? Este lo voy a poner un poquito más acá. Porque lo que queremos es que agarre bien la consistencia para que cuando ahora le pongamos la salsita de yuyuga, la aguante. Mirá eso. Oh, así se come este platillo. Te digo que es el... Ay, hasta estoy escuchando cómo se están chupando los labios acá de que les ha encantado. El aroma que tiene es espectacular. Pruébenlo a hacer en casita. Para estas navidades o para cuando ustedes quieran. Te digo, se puede comer caliente o frío. Por aquí ya está. ¿Y con qué lo vamos a terminar? Como es navidad, yo le voy a poner una cerecita en la parte de arriba. Porque es navidad y necesitamos que tenga ese color navideño tan característico que es el rojo. Que tiene que estar en todo. Por acá tenemos el filete de res. Que acá está el chutney. ¿Y cómo se come el chutney? Así, sobre la carnita. Sobre la carnita también lo podés compartir con los camarones. Pero esa es la forma de hacer el chutney. Entonces, esta salsita picosita, rica. Y ahora se viene lo bueno, señora. Se viene el ponche. Lo más esperado del día de hoy, el ponche. Entonces, este ponche... Te voy a decir los ingredientes. Ahora te los leo. Mirá, vamos a necesitar media taza de piña, media taza de sandía, todo cortado en cuadraditos. Como hoy el elemento estrella es la yuyuga, le vamos a poner yuyuga también. Media taza. Media taza de jugo de arándano. Una taza de jugo de guayaba. Una taza de jugo de pera. Una manzana picada. Vamos a necesitar jugo de un limón. Una taza, perdón. Y media taza de agua ardiente o agua si no querés tomar alcohol. También lo podés cambiar por ron. Se puede cambiar por varias cositas que a vos te gusten. Esa preferencia. Por ahí me preguntaron, ¿vino blanco? Sí, le podés poner vino blanco. No hay ningún tipo de problema. Hay dos maneras de hacer el ponche. Lo podés hacer frío, como lo voy a hacer yo ahora. O lo podés hacer caliente. Que para hacerlo caliente lo único que tendrías que hacer es mezclar los líquidos. A la vez que vos ya tengas los líquidos calientes, se va a hacer así como una infusión. Los colocas en una jarrita. Le agregas los vegetales, no las frutas, que es lo que le vamos a poner ahora. Y así te quedaría tu ponche en caliente. Y lo último que haces es agregarle el licor. ¿Por qué? Porque en caliente, si vos le agregas el licor, se evapora y no te va a quedar como un ponche. Entonces, hoy como yo lo estoy haciendo frío, no va a haber ningún tipo de problema y puedo poner todo de un solo. Empezamos. Por aquí está el jugo de piña. Bueno, ¿qué tengo acá? El hielo está bien trituradito. Eso es rico para que tengas un sabor, bueno, como esta es fría, va a quedar espectacular. El jugo de arándanos. Y se van a ir mezclando todos estos sabores navideños. Aquí va el jugo de guayaba, además de todos los nutrientes que tienen. Ya hemos hablado de todas estas frutas y tienen un montón de nutrientes. Ahorita va el jugo de limón. La guayaba es súper antioxidante. Bueno, ahora la yuyuga tiene 20 veces más antioxidantes que una manzana. Así que imagínate lo que es esto. Es una bomba. Aquí estamos poniendo la sandía en cubitos, la piña, por aquí, va, a ver, a ver, no se nos caiga, señora, si se cae. Se junta y se pone de vuelta. Acá va la manzana. Acordate siempre cuando cortes la manzana de ponerle un poquito de limón para que no se te oxide. La yuyuga va aquí también. Y vas viendo cómo se van a ir mezclando todos estos saborcitos con el hielo que tenemos aquí. ¿Y qué nos faltaría? Lo último que nos faltaría es agregar presas, que es como para parte de una decoración. Yo le voy a poner un poquito acá. Y cerecitas. Estos serían los azte. Ahí está. Los acompañantes. Le voy a terminar de poner la miel. Y obviamente el ron. Bueno, si querés podés usar aguardiente, ron, agua. Si no querés que sea fuerte, fácil. Pero acá todos me están diciendo ron, 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 ron. Listo. Ahí va el ron. Entonces acá vos ya tenés tu ponche. Te digo, este ponche es el característico que yo hago todos los años en terceto. Y me lo suelen pedir. Ya llevamos siete años haciéndolos. Entonces me piden este ponche. Y con muchísimo gusto a mis equipos yo se lo preparo. Y me pidieron compartir la receta. Claro que sí. Lo bueno se comparte. Vamos a compartir la receta. Y vamos a disfrutar este ponche en familia. Esta receta la hicimos solamente con ¿cuántos? 143 lempiras. Mirá todo lo que tenemos. Hicimos ponche navideño. Arroz con leche con yuyuga. Algo que no sabíamos cómo cocinarlo. Ahora ya sabés cómo cocinarlo. Y además tenemos la ensaladita que es navideña. Hicimos mar y tierra. Todas por 143 lempiras. Entonces espero que te haya encantado la receta de hoy. Mañana volvemos con otra receta navideña. Porque ya viene Navidad. Ya viene Navidad. Le mando muchos besos a todos. Vayan pensando que se van a poner para Nochebuena. Ay, no sé que me voy a poner para Nochebuena. Lo más seguro es que me ponga un delantal como este. Les mando un beso a todos. Nos vemos y seguimos cocinando mañana.